Y bueno, Yucatán, vamos a repasar cómo llegó a la serie de zona, empezó el Águila de Veracruz frente a Francisco Aro, atacando de manera constante, sin embargo, se fueron en blanco en la primera entrada, al igual que se iría el equipo de los Leones de Yucatán, en ese primer inning, donde se empezaba a gestar el duelo monticular entre Francisco Aro y David Reyes. Aquí esta gran jugada del Guti Murillo, una vez más, el Guti de Tijuana, y esta que era muy complicada, por no decir imposible de llegarle, y aquí, el Águila iba a timbrar primero para poner la parte anímica a su favor, y el equipo de Yucatán iba a tratar de hacer lo propio, a responder de manera inmediata, ahí está la rola que no puede cortar Núñez de parte de Sebastián Valle, el imparable productor, y aquí iba a llegar también el Guti Murillo, y vámonos a la entrada número tres, donde el equipo del Águila respondió de inmediato, ahí Yucatán ganaba dos carreras por una, y luego vendría el fly de sacrificio para que Núñez anotara, se iba a Edwin Espinal, pero era un out productivo. Yucatán iba a tratar en la cuarta entrada de hacer daño, se iba a ir en blanco igual el Águila de Veracruz, y aquí, después de esos ataques en la entrada número dos y tres, por parte tanto de Leones como del Águila de Veracruz, empezaba el duelo de ceros, mi querido Andrés, de cara al final del juego. Se colgaron argollas de la cuarta hasta la séptima, eso fue lo que hizo tanto el picheo abridora, el Francisco Haro cinco entradas, mientras que David Reyes cinco entradas y dos tercios, lo que termina caminando en la sexta. Aquí vendría el bateo del equipo del Águila, también el bateo del equipo Melenudo, este batazo que fue clave, porque al final de cuentas el buen corte que hace el gerneo derecho evita que entre la carrera para el equipo Melenudo. En la séptima, aquí ya teniendo a William Ramírez en el centro del diamante, pues también Ramírez que otra vez vuelve a retirar en cero en su labor monticular, que iba también caminando de la mano con lo que hizo Alex Tobalín, quien es el que se está llevando la victoria, quien también tenemos en el centro del diamante en esta oportunidad, el mismo Tobalín que ponchó a un enemigo, y aquí con esta rola acabó el episodio. Pero, después del grito de Tobalín, vendría el picheo del Águila con Gerardo Gutiérrez, que aquí terminaría con esta línea candente de Yadir Drake hasta el fondo del parque, dándole la vuelta al score, que también termina siendo clave el movimiento que hace Gustavo Núñez para que no haya jugado en el plato y al borde y timbre la carrera. Desde primera, desde primera, desde primera llegó la carrera con ese doblete Yadir Drake, Andrés, y la novena, pues Jesús Cruz, que también si decías de Williams Ramírez, Jesús Cruz también ha tenido una gran postemporada, y aquí el último, o del veintisiete del juego, Yucatán, de nueva cuenta instalado en la final de la zona, de la zona sur, esperando rival decimos, aventaja la serie, Puebla, tres juegos aún, frente al equipo Catán, este año, en la final de zona, que los últimos años ha sido contra los Diablos Rojos del México, ahora, Puebla, que está a punto de instalarse en esta, en esta, pues está en la tesala de la zona, de la zona sur, o de la final de zona sur, está muy cerca, y mañana en casa, tendrá la oportunidad de no regresar al Alfredo Harp, el U en el norte, pues siguen los enfrentamientos, y nosotros les decimos que agradecemos mucho el favor de su atención, ha sido una serie extra.